¿Qué es el acoso escolar? Excluirle del grupo. Tirarle cosas por la cabeza. Tomarle el pelo. Quitarle sus cosas. Burlarte de su cuerpo. Dar información muy personal en Internet. Aislarle, ignorarle. Amenazar. Enviar fotos comprometedoras. El acoso escolar es violencia. La mirada de Wolf Eyes. Cuando alguien necesita ayuda, hay que dar un paso adelante. Luego ya veremos cuáles son las consecuencias. Sé que no soy lo suficientemente bueno. Nunca lo seré. Pero esa no es excusa para no actuar. Cuando miro a alguien a los ojos, no sé, me entiendo. Puedo ver en su interior y comprenderle. Sé que nadie es malo a propósito. Los malos no son malos. Simplemente no saben lo que hacen. Y hay que enseñarles. Cuando mires, quiero que consigas ver a través de sus ojos. Leer su pensamiento. Quiero una mirada muy limpia y transparente, pero a la vez rotunda y firme. Una vez más, Wolf Eyes. Vamos. 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 La mejor forma de acabar con el acoso escolar es que los espectadores de la situación no lo permitan. Alumnos, padres y profesores, podemos acabar con el acoso escolar. Entra en savethechildren.es barra héroes del patio y actúa como un héroe. No te quedes quieto. No te burles. No difundas rumores. No te quedes mirando. Para que triunfe el mal, solo es necesario que las buenas personas, como tú, no actúen. Y los héroes del patio. Actúa con Crimen e Investigación y Save the Children. Todos contra el acoso escolar.